¡Eh, perrito! Ven aquí. ¡No! Tú fuera. ¡Miau! Agente 127 Rompiendo Silencio de Radio. He localizado a Kitty Galón. Recibirás tu misión en el cuartel general. Esta ardilla se autodestruirá. Pero antes, bailaré. ¿Cómo te va, gran tuyón? ¡Bien! ¡Tranquilo! No, ni hablar. Voy a votar. Para enfrentarse a un nuevo tipo de mal. ¡Voy a esclavizar a toda la humanidad! ¿Alguien se ha levantado con malas pulgas? Dos enemigos acérrimos tendrán que hacer algo inimaginable. Perros y gatos tendrán que trabajar juntos. ¿Soy el único que cree que esto no es buena idea? The Warner Brothers Pictures. ¡Toma ya! No encuentro a mi perro. ¿Lo han visto por ahí? ¡Me encanta ser perro espía! Esto es histórico. Tres especies distintas aparcando nuestras diferencias para resolver un misterio. ¡Qué profesional! ¿Qué pasa? He tropezado. Os he dicho que no sé nada. Tengo el cerebro del tamaño de una uva o de una pasa. De una pasa grande o de una uva pequeña. Ya empezamos. Kitty, ya he vuelto. ¿Es verdad que tienes un puntito en el estómago y que si te lo rasco se te mueve la pata? No, eso es un cuento. ¡Oh, sí, oh, sí! Como perros y gatos, la revancha de Kitty Galor. ¡Qué alucine! ¿Qué les pasa a estos? Están puestos de guiar bagatera. Yo lo he visto parpadear.